Perdóname Isabel, mi amor perdón Te llevas toda mi alma y mi alegría, te vas con él y dejas noches frías ¿Para qué quiero ya sin ti la vida? Si no me pertenecen tus caricias, ¿por quién voy a vivir? Dímelo niña Perdóname Isabel Cerraré desde hoy las puertas de mi alma Intentando olvidar que fui tu vida Yo creía que mi amor era tu dicha Que en tus brazos moriría Que contigo vería el fin Sé que cuando leas esto, ya no estaré Solo te pido que la próxima mujer a la que llames amor Jamás le hagas pasar lo que me hiciste a mí Te quise como a nadie, corazón Me empapé de tus besos, corazón Fui tu sombra y tu guía, corazón Me dejas sin pensarlo Te llevas toda mi alma y mi alegría Te vas con él y dejas noches frías ¿Para qué quiero ya sin ti la vida? Si no me pertenecen tus caricias ¿Por quién voy a vivir? Dímelo niña ¿A quién dedicaré mis melodías? Prefiero descansar sin agonía Estar sin ti no quiero más mis días ¡No! ¡No!